Tanta rena linda, sube a mi cabeza, miro como baila si sale el fuego de tu escalera, y con un tambor frío vamos acercándonos, es la tentación que me vuelve loco y me desespera, y es que tu cintura, mi cintura, mi vida, me vas atrapando, me vas elevando, y es que es en tu cuerpo herida, que respira vida entera, y es que tienes todo en esta vida famosa, baila que ritmos de soja, baila que baila, acércate un poquito, osa, no, no, baila que ritmos de soja, baila que bailas bien, ¡Acercate un poquito, salo! Baila, que ritmo Mussola, baila, que baila me Regálame tu hechizo de mujer Baila, que ritmo Mussola, baila, que baila me Acercate un poquito, salo冷 Baila, que ritmo Mussola, baila, que baila me Regálame tu hechizo de mujer